Vale Solo dos Una mesa de crafteo Palanca, dos, tal, vale Palanca, dos, tal, vale Palanca, dos, tal, vale 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 Voy a necesitar un montón de... Palanca, dos, tal, vale Vale A ver, entonces necesito Un, dos, tres, cuatro, cinco Lo justo Si yo dejo esto aquí Vale, se queda ahí, se queda ahí Para hacer esto necesito un, dos, tres, cuatro Un, dos, tres, cuatro Necesito cuatro de estos Que necesita un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Vaya Vaya Steel tank Steal tank Cubo Y un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Y, un, palo de, 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 de hierro Vale, ¿cuántos necesito? Dos Sí, dos Sí, dos Y, por último, esto ¿Qué se crea? Rodeando un... Plato de estos Esto Vale Y El ventilador Que Es así Esto Esto Y Tres de estos Hace un Comete Hace un Comete Habemos Comete Vamos a mimir Informan rumores Acerca Saltantes Al Noreste Alas Siempre Que se puedan Pillar Antes I'll be back I'll be back Si quieres El ataque I'll be back I'll be back No Claro Esto Necesita Luz Por cojones No No Si Si ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Vamos a ir probando. Gracias. ¿Por aquí había verdad? Sí. Vale. Vale, me voy a ir casi que ya a comer. En mi vuelta, proseguimos. Pero yo creo que en cuanto volvamos, vamos a la luna.